Comienza Super Sábado Sensacional Hoy con todo un especial dedicado a una gran estrella Es Thalía y las canciones de su nuevo CD Thalía va a ir a augurar su estrella en el Boulevard de la Fama Y después llega a este gran estudio para recibir el homenaje de todos Y escenar canciones de su nuevo CD Además la astróloga más famosa de Venezuela predecirá su futuro Se encontrará con el Embajador de México en Venezuela Firmará el libro de ídolos Y todos juntos recorreremos momentos de su vida Desde sus comienzos cuando eras apenas una niña Toda una emocionante emisión dedicada a una de las más grandes estrellas de América Hoy el programa es para Thalía Recibiremos de España una gran figura, Tamara El grupo de Key Hop más famoso de Venezuela, Calle Ciega Y nos vamos ya mismo con la unidad móvil de nuestro canal Junto a César González que está en el Paseo de la Fama Adelante César Aquí está pero que quema Fíjate y quiero tu opinión para que veas toda la gente que está esperando Todos esos fans de Thalía Aquí el mariachi perla Mira más de 20 Como se ve, como lo están viendo ustedes allá en el estudio Estamos realmente impresionados César Por el mariachi, por esa toma tan preciosa Y sobre todo por la cantidad de público que se ha congregado Justo donde hoy Thalía va a develar su estrella Sí señor Fíjate ahora Vamos a darles el pie a ellos Para que tengan una muestra De lo que va a ser esta gran fiesta de Thalía En Super Sábado Sensacional Así dice la música maestro ¡Vaya! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo control o ni regla Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y llorar Rodar y llorar Rodar y llorar Después me dijo un arriero Pero hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo control o ni regla Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Siente que ahí viene la dimensina que trae Atalía al bulevar Amador Bendayán Este momento espectante Cuando esta gran figura del mundo artístico Pisa el bulevar Amador Bendayán Aquí en Caracas, Venezuela Una gran emoción estamos viviendo Ahí viene esta que desplaza con toda la música de México De su querido México La estamos recibiendo aquí en el bulevar Amador Bendayán En este gran día del super sábado sensacional Vienen las escoltas Esta es la bellísima limoncina Que trae a una de las más bellas del mundo Atalía de México Aquí señoras y señores El momento en que Atalía Sí Momento grande, expectante Cuando esta gran artista De Hispanoamérica Comienza a descender De la limoncina Bueno Vamos Vamos en busca De esta mujer maravillosa Que hoy está recibiendo Todo el homenaje de Venezuela A través de Sábado Sensacional Bienvenida mi vida De verdad que todo el corazón de Venezuela Está pendiente de ti Y en este momento Hemos preparado para ti Con este perra de México Con más de 20 componentes Lo que más te gusta de tu música El mariachi loco ¡Disfrutémoslo! 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 el mariachi loco, quiere tomar el mariachi loco. Y en unos minuticos nada más, Thalía va a descubrir su estrella aquí en el Paseo de Amador de Andayán, el Paseo de la Fama. ¿Qué te parece? Es una sorpresa enorme, gracias a todos ustedes. Todos tus fans están ahí.